Cualquier cosa, aún remotamente asociada con este gran hombre, fue rápidamente confiscada y guardada en las redes secretas de los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, más de una docena de cajas con las pertenencias de Tesla, dejadas atrás en hoteles como el Waldorf Astoria, el Gobernor Clinton y el San Regis, ya habían sido vendidos para pagar las excepcionales deudas de Tesla. La mayor parte de estas cajas y los secretos que contenían nunca han sido encontrados. Esta carga fue agregada a los casi 30 barriles y bultos que habían estado en almacenamiento desde 1930 y la colección entera fue sellada. La mayor parte de estas cajas y los secretos que contenían nunca han sido encontrados. En 1976, cuatro cajas indistinguibles de papeles fueron subastadas en la venta de la propiedad de un tal Michael P. Burns, vendedor de libros en Manhattan. Esta subasta tuvo lugar en Newark, New Jersey, con las cajas y sus contenidos siendo comprados por Dale Alfreid, por la suma de 25 dólares. Alfreid no tenía idea de lo que había en las cajas al comprarlas. Cuando más tarde la revisó, se sorprendió al encontrar lo que parecían ser documentos de laboratorio y notas personales de Nikola Tesla. Algunos de los papeles perdidos de Tesla habían resurgido. No obstante, debido a la ignorancia de su importancia, casi se pierden una vez más. En 1976 el nombre de Nikola Tesla no era muy conocido. Alfreid no tenía idea de la importancia de los papeles que ahora le pertenecían. Revisando una increíble cantidad de material, el primer pensamiento de Alfreid es que había destapado las notas de un escritor de ciencia ficción. Lo que leyó fue tan increíble que me parecía imposible que algo de eso fuera cierto. Teniendo poco interés en lo que había comprado, Alfreid escondió las cajas en su sótano, pensando que las revisaría de nuevo más tarde, cuando tuviera más tiempo. Pasaron 20 años antes de que Alfreid encontrara tiempo para abrir las extrañas cajas. Desafortunadamente el tiempo no fue muy amable con el preciado contenido dentro de las cajas. Ya para entonces los papeles se habían enmohecido gravemente y la tinta se había descolorado por los años en el húmedo sótano. Alfreid estaba determinado a no dejar desaparecer para siempre este material y comenzó el laborioso esfuerzo de tratar de transcribir la información antes que fuera demasiado tarde. Sin embargo, Alfreid pronto se encontró capturado en la lectura de los notables papeles. Las notas de Tesla eran sorprendentes por sus revelaciones de la vida secreta del científico. Una vida que hasta ese momento nunca había sido mencionada por Tesla o documentada por sus biógrafos. Estos diarios perdidos revelaban que en 1899, mientras estaba en Colorado Springs, Tesla interceptó comunicaciones de seres extraterrestres que secretamente estaban controlando la humanidad. ¿Qué? ¿Él dice esto? ¿Era mentira? ¿O verdaderamente interceptó comunicaciones de seres extraterrestres? Cuidado, ser extraterrestre no quiere decir venir de un planeta lejano a darse una vueltecilla por aquí. ¿Quién es extraterrestre? ¿Dios? Sí. ¿Y quién más? Hay habitantes en otros mundos, lo hemos visto por citas, etcétera, y textos bíblicos, sí, pero no vienen aquí. Entonces, ¿estas comunicaciones? Los ángeles caídos son extraterrestres, no son de aquí. Bueno, ¿será esto lo que este hombre encontró? Ya iremos viendo más cosas. Pero ya tenéis dos detalles. Primero le afecta la muerte de su hermano. Él se siente culpable, ¿eh? Queda marcado. Luego, además de estos descubrimientos que él hace, científicos, comunicaciones de seres extraterrestres. Vamos a ver más cosas. Pero ya veis que dicen que estaban controlando la humanidad. Estas criaturas estaban preparando a los humanos para una eventual conquista y dominación, usando un programa que había existido desde la creación de la humanidad, pero que ahora se estaba acelerando debido al mayor conocimiento científico en la Tierra. ¿Qué va a hacer Satanás? ¿Qué va a hacer Satanás con sus ángeles? ¿Cuál es su proyecto? ¿No es dominar la Tierra? ¿Para ir contra Dios y contra su pueblo? ¿Y no está preparando grandes cosas, fenómenos impresionantes? Así está profetizado. Vamos a alucinar dentro de poco, aún más, ¿eh? Tesla escribió sobre sus años de investigaciones para interpretar las extrañas señales de radio y sus intentos de notificar al gobierno y a los militares lo que sabían. Pero sus cartas, al parecer, se quedaron sin respuesta. ¿No os parece extraño que el gobierno de Estados Unidos se haya dedicado a gastar tanto dinero y otras naciones también en enviar emisiones de radio al espacio para ver si reciben respuesta y también hacer unas grandes antenas para recibir señales del espacio? ¿Por qué creéis que habrá hecho eso? Pues porque algo conocían de que esto era posible. Tesla ya estaba en ello. Tesla habló en confianza con varios de sus benefactores, incluyendo el coronel John Jacob Astor, quien era propietario del hotel Waldorf Astoria. Estos benefactores escuchaban a Tesla y secretamente fundaron lo que fue el comienzo de la primera batalla de la humanidad para obtener el control de su propio destino. Una batalla puesta en movimiento por Nikola Tesla. Mientras que esta información parece absolutamente increíble, Tesla dio pistas ocasionales de su difícil situación en varias entrevistas en periódicos y revistas. Ya ves quién estaba implicado con todo esto. John Jacob Astor, un judío que estaba perteneciendo a una élite de una serie de familias que ya hemos ido viendo y denunciando lo que iban haciendo desde muchos años atrás. No hace falta ya ni decir los nombres de qué organización, ¿no? Y que trabajan para alguien, por supuesto. Tesla trató sobre este tema en un artículo llamado Talking Wide the Planets, hablando con los planetas. Vaya inglés, me ha salido ahora. Publicado en el periódico semanal Colliers de marzo de 1901. Cuando yo estaba mejorando mis máquinas, para la producción de intensas señales eléctricas, también perfeccionaba los medios para observar señales débiles. Uno de los resultados más interesantes fue el desarrollo de ciertos dispositivos para indicar a la distancia de cientos de millas una tormenta que se acercara, su dirección, velocidad y distancia recorrida. Fue continuando este trabajo que por primera vez descubrí aquellas misteriosas señales que habían provocado un interés inusual. Había perfeccionado el aparato referido en mi laboratorio en las montañas de Colorado. Yo pude sentir el pulso del planeta, notando cada cambio eléctrico que ocurría dentro de un radio de 1.100 millas. Jamás podré olvidar las primeras sensaciones que experimenté cuando me percaté que había observado algo, posiblemente de incalculables consecuencias para la humanidad. Sentí como si estuviera presenciando el nacimiento de un nuevo conocimiento o la revelación de una gran verdad. Mis primeras observaciones me aterraron, ya que en ellas estaba presente algo misterioso, por no decir sobrenatural, y yo estaba solo en mi laboratorio por la noche. Pero en ese tiempo todavía no tenía la idea de que estas señales fueran controladas inteligentemente. Los cambios que noté estaban teniendo lugar periódicamente y con tan clara idea de secuencia que no eran imputables a ninguna causa conocida para mí. Yo estaba, por supuesto, familiarizado con tales perturbaciones eléctricas como las producidas por el sol, las auroras boreales y las corrientes terrestres. Perturbaciones eléctricas, está diciendo. Y estaba seguro, como podría estarlo ante cualquier hecho, que estas variaciones no se debían a ninguna de estas causas. La naturaleza de mis experimentos impidió la posibilidad de que los cambios estuviesen siendo producidos por disturbios atmosféricos, como ha sido indicado a la ligera por algunos. Fue algún tiempo después cuando se alumbró en mi mente la idea de que las señales que había observado podrían ser debido a un control inteligente. Cuestiones eléctricas, ¿eh? ¿Recordáis cómo Dios y Helen White hablan, escribe sobre los impulsos eléctricos? Todo funciona prácticamente así, nuestro cuerpo, pero muchas más cosas. ¿Qué emanaba de Satanás? ¿Qué emanaba de Jesús para sanar? Eso. ¿Y qué emana de Satanás para hacer prácticamente lo mismo? Pues también, electricidad. Y Helen White escribe que a través de la electricidad Satanás utiliza personas para hacer milagros imponiendo manos y así sanar. Mirad cómo Satanás siempre cálca lo de Dios prácticamente igual. Solo en su punto lo desvía y ya está. Pues ya veis, control inteligente. Aunque no podía descifrar su significado, era imposible para mí pensar en ellos como enteramente accidentales. Está creciendo constantemente en mí la sensación de que yo he sido el primero en escuchar los saludos de un planeta a otro. Él creía que era esto. De un planeta al otro. Hola, ¿qué tal? Bueno. Algún propósito estaba detrás de estas señales eléctricas. Décadas más tarde, en su cumpleaños de 1937, anunció en el New York Times. He dedicado mucho de mi tiempo durante el pasado año a perfeccionar un nuevo aparato, pequeño y compacto, por el cual la energía en grandes cantidades puede ahora ser enviada a través del espacio interestelar a cualquier distancia sin la más mínima dispersión. Tesla nunca reveló públicamente ningún detalle técnico de su transmisor mejorado, pero en su anuncio de 1937 reveló una nueva fórmula. La energía cinética y potencial de un cuerpo es el resultado del movimiento y viene determinado por el producto de su masa y el cuadrado de su velocidad. Si se reduce la masa, la energía se reduce en la misma proporción. Si se reduce a cero, la energía es igualmente cero para cualquier velocidad finita. ¿Por qué ha sido escrito tan poco acerca de la creencia de Tesla de que había escuchado señales de radio alienígenas? Tesla aparentemente había pasado varios años tratando de traducir las misteriosas señales que escuchó en 1899. Su interpretación básica de estas señales era que criaturas de otro planeta, marcianos, como las llamaba la jerga en ese tiempo, estaban secretamente aquí en la Tierra. Ellos se habían infiltrado en la humanidad durante siglos y habían controlado los acontecimientos y a las personas para conducir a la humanidad hacia un camino de desarrollo evolutivo y esencialmente eran responsables de los seres humanos en el planeta. O sea, que había marcianos entre nosotros que actuaban, que querían llevar a la humanidad porque se sentían responsables y tal. ¿Qué extraterrestres hay entre nosotros? Los ángeles. Los de Dios y los de Satanás. Algo había sucedido y él algo había percibido. Además, Tesla descubrió que la temperatura general del planeta estaba subiendo lentamente, lo que conocemos hoy en día como calentamiento global. Tesla pensó que esto estaba siendo producido por condiciones naturales, así como por interferencia artificial y extraterrestre. Cuestiones naturales quizás sí, pero además algo más de fuera había. Con esto en mente, ahora podemos ver algunas de las razones para el comportamiento excéntrico de Tesla en los últimos años de su vida. Tesla se obsesionó con crear dispositivos para terminar la guerra y unir a la humanidad en contra de lo que él percibía como el enemigo común, los extraterrestres. ¿Nosotros qué diríamos? ¿Los qué? Diablos. Él a menudo habló acerca de rayos de la muerte y torpedos sin alas que podían volar a través del aire sin propulsores. Posiblemente una de las menciones más tempranas de platillos voladores. Mira cómo están haciendo la conjunción de dos conceptos, platillos voladores y extraterrestres. ¿Se mueven con eso? ¿Quién? Ya sabemos que pueden ser alienígenas. ¿Sí? No. Son seres que vienen del cielo, pero que provienen del lado oscuro. Pero iremos viendo más cosas, porque claro, él aplicó estos conocimientos y los pudo poner en práctica. Luego veremos imágenes que os van a sorprender quizás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!